Estaba de llegar a mi bebé y ya tengo los zapatos puestos. Me enamoré. Quiero seguir viendo, porque definitivamente hoy empecé con el pie derecho. Estos zapatos están tan cute, me encantan. Me los pongo con vestiditos, me los pongo para la noche, para el día. Me los pongo hasta con jeans skinnies arremangaditos y le doy el edge de la botita. Inspirados en Grecia, en Roma, en los tiempos de atrás. Todas estas rayitas como para ir a la guerra, pero qué guerra, vamos a salir. No puedo parar de comprar este tipo de zapatos, botitas beige, me las pongo con todo. Señor, ¿me trae el otro, por favor? Ah, no, espere, espere, yo llego. Miren, chicos, estas botitas, qué chéveres. Son como una mezcla entre, no sé, lo griego y lo romano de antes, con Luis V, porque no me las llevo. Y bueno, no me pude resistir, me los llevo todos, todos están bellos. Pero me voy como el gato, con botas. Virgil, me acordé de ti, te llevo una flash.